Aquí pueden ver la que está enchinada y la que no, como que tu ojo se abre mucho más Si ustedes se quieren poner o un rímel transparente o un rímel como negro ¡Hola amigos! Yo soy Sofía Moreno y hoy es jueves de nuevo video El día de hoy voy a hacer un video de tips de belleza Porque desde los 12 en toda tu adolescencia ya te tienes que empezar a limpiar la cara Porque aunque no uses maquillaje tienes que limpiarte porque el sudor y el polvo que te cae cuando juegas o lo que sea Pues también daña tu piel Entonces les voy a enseñar como se limpia la cara y les voy a dar un tip de como maquillarte natural Porque aunque no se debería de estar maquillando a esta edad Obviamente pues cuando quieres ir a una fiesta te quieres ver bonita pero natural Así que les voy a enseñar tips de belleza Para empezar, luego no te tienes que mojar la cara y con un jabón neutro Que solo sea para ti porque si usas el que todos lavan las manos pues también hay suciedad Usa un jabón que sea especialmente para ti Luego ya cuando te pusiste el jabón empiezas a estratirlo por toda la cara y que se te limpie bien También se puede usar esponjas pero como de una chiquitita Pero como yo no tengo pues con la mano Ya acabé ¿Alguien tiene una toalla? Ya llegó Ya se supone que ya está limpia tu cara Lo que yo hago es ponerme con un almudoncito chiquito Le pones un hidratante para tu cara Para que se refresque más tu cara Le pones tantito en el almudón y empiezas a ponerte toda la cara A pesar de que me había limpiado como quiera que eran restos Y quedó un poquito, un poquito sucio Ya cuando te limpiaste la cara Si te la empiezas a lavar a esta edad es menos probable que te salgan granitos Ya cuando estés tipo ya a los clientes Es así Y ahora como ya te pusiste como te limpiaste la cara Te pusiste el hidratante y todo eso Para que se suavice más tu cara y esté más hidratada Te pones una crema La que tú tengas pero que sea para la cara Y así fue como terminé de limpiar mi piel Y esto lo tienes que hacer en la mañana y en la noche Para que sea menos probable que te salgan granitos, baneos, todo eso Es demasiado Vamos a empezar con el maquillaje Yo tengo mucho porque mi mamá a veces me da a veces maquillaje y así Pero ahorita lo vamos a hacer muy natural Como para las fiestas que están natural Pero que me quiera ser poquitos ¿Tachas? Ahora, lo primero que debes de hacer No te tienes que poner base ni nada por el destino Porque vas a una fiesta y nada más te quieres ir natural Si tú eres muy propenso a que te salgan ojeras Pues usas un corrector o un kit de ojeras Para que no se te vean tantas ojeras Y para expandir el maquillaje para que no se te vea así Pues lo haces con una blue and blender O si no tienes, pues con tus dedos para suavecito Ahora lo que sigue es poner bastante polvo pero translúcido Porque si usas el que tiene un poco de color Por ejemplo aquí se va a ver que esto es tu tono de piel Y lo acá que es otro Pero es muy muy translúcido Pones tantito en la tapa Porque si lo pones así se va a agarrar mucho Agarras con la brocha de polvo Te haces así Para que salga lo que... Si lo pusiste de más o lo que sea Pero nunca lo hagan así de pie soplando Porque no ahí puede haber bacterias Y que ya ponemos a lo mismo de los granos y acné Y ahora pueden ver que ya no está tan brillosa como estaba antes Ya se ve como un brilloso natural Y que está muy pelazoso de tanta crema de los cositos Ahora lo que yo hago es ponerme un rubor Pero un rubor clarito Para que se vea natural No lo hagan en círculo Porque si ustedes lo hacen así Se va a ver como si fueras una muñequita Se va a ver como un círculo de puro rubor Y empiecen por la parte de acá Porque si ustedes empiezan por la parte de acá Y le pusiste mucho exceso Lo que vas a hacer es que se vea un punto aquí lleno de rubor Ahora lo que yo hago en estos casos Es empezar con la sombra Para que sea que te maquillaste poquito Pero que sean colores como claritos Tipo rosita No te pongas el azul y el verde Porque está de ver demasiado Pues te vas a ver cero natural Por decirlo así Yo uso en especial esta Porque tengo muchas como tablitas de sombras Pero uso más estas Porque son los colores más como claritos Ya terminé También como ven no es así de que mucho color Es más como normalito Como que te pudiste tantificar sombrita Ahora lo que yo hago Si te vas a poner sombra Te pones la sombra primero Y luego ya te pones Te enchinas las pestañas y el trimmer ¿Por qué? Porque es diferente que tú te la vas a enchinar Te la vas a poner en el trimmer Y luego te vas a poner sombra Y se te cae a veces el polvito Y te va a ver como clarito aquí Yo me chino las pestañas Porque tu mirada cambia Aquí pueden ver La que está en chineada y la que no Como que tu ojos se abre mucho más Ángel ve este video Para que veas Cómo se maquilla Si no lo han visto Vayan Ni mejor a mí no me maquilla el challenge Aquí se lo vengo Así se debe de maquillar No sigan los consejos de Ángel Si ustedes se quieren poner O un rimel transparente O un rimel como negro Este es para darle mucho más fuerza A la mirada Con tus pestañas más enchiladas De lo que están Y este nada más te da como Un toque más natural Y este también puede servir Y las tienen muy desbaratadas Las cejas o lo que sea Pues te peinas tantito las cejas con esto Este rimel es para que Más que nada No que te pinte las pestañas Sino nada más para que Se te queden así enchinadas Y se te queden bien bonito Ya por último Nos vamos a poner el labial Este consigue uno natural No te pongas el rojo intenso O el negro o el azul No, nada Bueno, por tu lo natural Tipo un poquito más Más color De tu labios Es decir, el brillo rosa Pues tiene un rocita más fuerte Para que se quede un poco más intenso Los labios Listo Y ya te puedes ir a la fiesta Se ve natural No se ve de que Se ve de que Maquillada en exceso O sea, sí Ya, ya ve Ya se ve diferencia Ya no se ve de que Así te vas con la ojera Aquí Y te dije hola Y así, no Pues ya se ve mejor Sin ojera Un poco más sana Por el rubor Se ve más intenso Tus labios Se ve mejor La mirada Todo con un poquitito De maquillaje No te tienes que poner En exceso Ya, ya vamos Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden Suscribirse Activar las notificaciones Darle like Y comentar Cuál fue su parte favorita Aquí les voy a dejar En mis redes sociales Como Facebook Instagram Musical.ly Like Y Twitter Ya voy a empezar A tuitear más cosas Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Besarías a tu mejor amigo No Porque eso se dice Como para los novios No para los mejores amigos ¿Lo has tenido En vida? Envidia Envida 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 Sí estoy viva Por favor Envidia ¿Le has tenido Envidiar a alguien? No No No, yo Yo